Bien, amigos míos, vamos a comenzar. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban la más cordial bienvenida a esta pequeña conferencia denominada Transformación Digital. Convierta el cambio en una oportunidad. En ese sentido, quisiera también aprovechar la oportunidad que nos da la página de ContaWeb de participar en este pequeño conversatorio, en esta pequeña conferencia. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la consideración. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Mi nombre es Rafael Trucillos y voy a comentarles un poquito de mi experiencia, tanto laboral, académica, y cómo darles algunas recomendaciones también para que dentro de toda esta situación, que, claro está, nadie se lo esperaba, podamos sacar adelante a nuestras empresas. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a reducir aquí un poquito mi fotografía, porque yo creo que ustedes quieren ver la presentación, no mi fotografía. Así que vamos a agrandar esto y ahí está mucho mejor. Perfecto. Entonces, comencemos, amigos míos. Y lo primero que a mí me gustaría comentarles o transmitirles es algo que todos nosotros ya somos testigos. Y es de que el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado de muchas formas, tal como vemos a esta señorita en la fotografía. En primer lugar, vimos cómo a mediados del año pasado los restaurantes cerraron. Los centros comerciales cerraron. ¿Y saben qué? Sucede algo muy particular que yo quisiera transmitirles dentro de mi experiencia. A fines del año pasado, no, del anteaño pasado, es decir, a fines del 2019, tenía la oportunidad de reunirme con algunas personas dueñas de negocios con la finalidad de sugerirles, con la finalidad de decirles lo importante que es el uso de herramientas digitales. ¿Ok? Y bueno, estas personas, a cargo de sus respectivas compañías, de algún modo me daban la razón y me decían, sí, Rafael, en realidad el desarrollar estrategias de marketing digital es muy importante. Somos conscientes que necesitamos contar con una página web. Debemos de incrementar nuestra presencia de marketing en redes sociales. O, de repente, se me ocurre tener una tienda virtual. Pero, por el momento, no. Como le decía Shakira Alejandro Sáenz, ¿no? Te lo agradezco, pero no. Y, en realidad, es porque, en muchos casos, esto no formaba parte de las prioridades a corto plazo de las compañías. ¿Verdad? Entonces, de pronto, nos cae una pandemia. Se cierra todo. Nadie puede visitar a nadie. Los locales comerciales están cerrados. ¿Y qué es lo que pasó? A raíz de eso, nos damos cuenta de que el aforo se redujo, que no existe ningún tipo de presencialidad. Y, más allá de todo eso, no podemos negar de que toda esta pandemia también causa una presión emocional bastante grande, bastante fuerte. Nos aburrimos. Nos estresamos. Pero, ¿la empresa? ¿Qué es lo que pasó con la empresa? ¿Qué es lo que pasó con la compañía? De pronto, ya no era alternativa. Ya no te estábamos preguntando, ¿te gustaría desarrollar presencia o posicionamiento de marca en internet? ¿Te encantaría mejorar tus canales de comunicación virtual? Eso ya no era una opción. Y, justo como hicimos en el video, ¿no? Cuando les comentábamos, no se trata si quiero o no quiero. Las empresas que no estén inmersas en este contexto digital, que no se transformen digitalmente, nos agrada o no, van a desaparecer del mercado. Hay algo que nosotros identificamos ya incluso antes de la pandemia. Y es de que, tanto ustedes como yo, en nuestro rol de usuarios, en nuestro rol de consumidores finales, cada vez confiamos menos en lo que las marcas, propiamente dichas, nos dicen. Es decir, tenemos por todos lados anuncios publicitarios. Y no me refiero puntualmente al marketing digital. Me refiero a cualquier tipo de anuncio, a cualquier tipo de mensaje. Y, claro está, las empresas siempre te van a decir, yo ofrezco el mejor producto, yo cuento con el mejor servicio. Y, bueno, de cierta manera, ese es el objetivo de la publicidad, ¿no? Transmitir todo lo bueno que tienes. Pero, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Piensen en la última vez que compraron algo. Y si es que lo compraron a ciegas, creyendo en lo que la publicidad nos indica, o de repente le preguntaron a otra persona. Es decir, ¿alguien ha consumido el producto de tal marca? ¿Ustedes han utilizado esto o aquello? ¿Y qué es lo que pasa? Internet y la generación de contenidos por parte de usuarios como ustedes y como yo, en la actualidad, tiene mucha más importancia. Tiene mucha más relevancia al momento de la decisión de compra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contemplar cuatro elementos. Cuatro elementos que forman parte de esta transformación digital. Punto número uno. Como acabamos de comentar, el Internet dejó de ser opcional. Si nuestras empresas no están en Internet, si nuestras empresas no se comunican con su audiencia por Internet, si nosotros, para ser muy puntuales, para ser muy específicos, si nosotros no desarrollamos este tipo de webinars a través de Internet, ¿cómo los vamos a hacer? Los teatros, los cines están cerrados. Los auditorios también. Imaginemos por un momento toda la logística que antes implicaba dar un seminario como este, dar una conferencia como esta. Las invitaciones, las llamadas, los correos, separar el local, hasta el coffee break si quieren, tómenlo en cuenta. Y ahora, lo único que necesitamos es una computadora y un acceso a Internet. Entonces, ¿cuál es el segundo modelo o cuál es el segundo paso que debemos de contemplar? Esta adaptación. Esta adaptación a la nueva normalidad. Sería muy ingenuo el año pasado pensar de que esto iba a durar un par de meses. No pensábamos de repente, no sé ustedes, quizá yo, pero no pensábamos que iba a demandar tanto tiempo. Y recién, poco a poco, empezó el tema de las vacunaciones, por ejemplo. Pero todavía hay un tiempo más por esperar. Esto no va a cambiar mañana. No va a cambiar el lunes. Entonces, dentro de todo, tenemos que ser conscientes de este proceso de amoldamiento que ya, que ya estamos viviendo. Si no estamos en Internet, mis estimados amigos, simplemente no vamos a existir. las personas cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo van a evitar salir. Mientras menos salgamos, mientras menos salgamos, mejor. Y en verdad, es así. Es así, amigos míos. Entonces, ¿qué nos hace creer que esta situación de hoy a mañana tendría que ser distinta? Entonces, nosotros, en nuestro rol de emprendedores, en nuestro rol de empresarios, debemos de cambiar los medios de información. ¿Dónde es que está mi mercado objetivo? En todo caso, ¿qué plataformas utiliza mi mercado objetivo para poderse comunicar? ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza? ¿Con qué frecuencia? Y si somos un poco más específicos, ¿qué días de la semana se conectan más? ¿De lunes a viernes o sábado y domingo? ¿Y a qué horas? Porque todo eso es clave. Es clave para poder generar contenidos y sobre todo, aumentar mi alcance. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Miren esta diapositiva con dos imágenes específicas de la misma actividad. del mismo evento. ¿Cómo me enteré de este webinar? No me refiero a mí, sino a ustedes. ¿Cómo se enteraron ustedes de este webinar? ¿Acaso alguien los llamó por teléfono? Se me ocurre, ¿no? De repente agarraron y dijeron aló Alexander, aló Pierina, aló Linda. por si acaso el sábado va a haber una reunión, va a haber una conferencia virtual con Rafa Trucíos. No, no funcionó así. Se generó el contenido en internet. Y con nuestros amigos de ContaWeb, ¿qué es lo que hicimos? Grabamos un video que lo compartimos en la fanpage de Facebook, empezamos a trabajar con las historias, en las publicaciones, por mi lado, yo también compartí el evento. ¿Y qué es lo que pasaba? Las personas comentaban, las personas interactuaban ¿a partir de qué? A partir de esta misma publicación. Publicación que, si bien fue publicada inicialmente por ContaWeb, ¿qué es lo que pasó? Empezó a compartirse en otros lados, en mi Facebook personal, en el Facebook de la empresa, en los grupos en los cuales también también este formo parte. Entonces, poco a poco el radio de acción fue creciendo, el radio de acción fue ampliándose. Más personas hablaban, más personas interactuaban, teníamos likes, teníamos me encanta, teníamos me asombra y en realidad, amigos míos, es que esa es la forma por la cual las empresas en la actualidad se dan a conocer. No es que estamos buscando minimizar la relevancia o el impacto de la publicidad tradicional porque cada producto, cada servicio y claro está cada sector económico o industrial tiene sus modos, tiene sus formas, pero no podemos negar de que esta transformación es la que más utilizan las personas. Yo no sé, por ejemplo, qué has estado haciendo antes de iniciar esta transmisión o si estás viendo la versión grabada, qué hiciste antes. Pero lo que sí te puedo asegurar es que de repente estabas conectado o conectada a través de estos dispositivos. Estabas buscando de repente algún producto o estabas comprando algo, de repente estabas pidiendo comida, estabas pidiendo un taxi. Estamos la mayor parte del tiempo conectados. Entonces, si nosotros estamos conectados, mi audiencia, mi mercado también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué vamos a determinar hacer? Miren por aquí, amigos míos. Y aquí encontramos cuatro criterios, cuatro criterios muy importantes al momento de desarrollar nuestra estrategia digital. En primer lugar, vamos a hablar del contenido relevante. ¿Y qué importante es eso? Porque en la medida que nosotros empecemos a generar contenido, en la medida que nosotros empecemos a crear nuevas publicaciones, vamos a conectarnos más, vamos a engancharnos más con nuestra audiencia, vamos a conectarnos más con esos futuros posibles clientes. Y claro está, vamos a fidelizar, vamos a enganchar a los que ya, ya también, ya son nuestros clientes. Entonces, acá hay un punto de partida muy importante. Aquí no se trata de publicar los contenidos que a mí me agradan. No se trata de que yo, yo diga, bueno, vamos a subir esto, o vamos a publicar aquello, o compartimos, o compartimos lo otro. Hay que identificar, hay que identificar qué es lo que le agrada a mi mercado objetivo. Y dentro de eso, analicemos particularmente el tipo de contenido que nos agrada en redes sociales, para ser muy específicos. Y en redes sociales tenemos fotos, tenemos videos, tenemos nuevos estados, infaltables los memes, tenemos los links también. Pero ojo, no en todas las empresas, no en todas las fanpages, va a funcionar de la misma manera. Es por eso, es por eso que nosotros, luego de publicar nuestros contenidos, no vamos a limitarnos a decir, bueno, pues, ya publiqué, ese es mi aporte a mi transformación digital. No, de ninguna manera, hay que ver cuál es el impacto que han generado estas publicaciones. Yo puedo considerar, se me ocurre, que los videos son lo máximo. Yo puedo considerar que los videos son la herramienta ideal para promover la venta de un producto o de un servicio. Pero, ¿cómo lo puedo saber en realidad si no he podido visualizar las estadísticas? Es ahí que tienes la herramienta de Facebook para poder visualizar cuál ha sido el impacto de tus publicaciones. Y claro está, si ya visualizaste cuál es el impacto de las publicaciones, hay que ver también a qué horas del día y qué días de la semana es que las personas han tenido mayor interacción con tu fanpage. ¿Eso qué significa? o en todo caso, esa herramienta, ¿a qué me va a ayudar? Me va a permitir programar, miren amigos míos, me va a permitir programar mis contenidos en un día de la semana a una hora específica, ¿por qué? Porque la estadística me está diciendo de que ese día a esa hora se conecta un mayor número de personas. Sería totalmente absurdo que yo en este momento les diga ustedes tienen que publicar todos los días miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. No funciona así y ¿saben por qué? Porque cada empresa es un universo, cada empresa es un mundo, con personas con diferentes gustos y preferencias, con personas que se conectan a diferentes horas durante el día. Es así que nosotros tenemos que determinar cuál de todos esos contenidos es el adecuado, es el apropiado. Por otro lado, y reforzando esta parte del contenido relevante, en el tiempo adecuado. Me pasa muchas veces, incluso con mis alumnos en alguna oportunidad, que me dicen, pero profesor Trucíos, yo trabajo, yo estudio, es más, cuido a mi hermanito, me dice, y no tengo tiempo de publicar todos los días, ¿cómo puedo hacer? Y ese es el punto de partida que es erróneo, ese es el punto de partida por el cual nos estamos equivocando, no se trata del día o las horas que tengas libres para publicar, porque hagamos un ejemplo, ¿y qué pasa si solamente tienes disponible los lunes de 9 de la mañana a 12 del día? Eso quiere decir, acaso, de que van a publicar todo lo que se pueda en el día lunes, de ninguna manera, ¿verdad? En ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar, programar nuestras publicaciones, ¿para qué? Para toda la semana, en función, claro está, a tus tiempos, entonces, empiezas a programar, empiezas a programar, y eso es muy importante, porque ¿qué es lo que sucede? Ya no dependes, ¿verdad? Ya no dependes de estar conectado todo el tiempo a internet, o frente a tu computadora, o a tu tablet, para publicar contenidos, basta con que te sientes, dos o tres horas a la semana, programes las publicaciones, y listo, eso sí, eso sí, siempre atento a qué, a las notificaciones, porque recuerda, te van a estar escribiendo, pero ya no es lo mismo estar sentado en una computadora, haciendo tus diseños, subiendo tus videos, a atender mensajes por este canal de comunicación, se dan cuenta, hasta ahí, tenemos dos herramientas ya, vamos con la tercera herramienta, los objetivos medibles, miren, los objetivos medibles, es decir, ¿qué espero yo a través de la generación de contenidos? ¿Qué es lo que espero yo con esta campaña? ¿Qué es lo que espero obtener con esta publicación? No se trata de decir, bueno, yo quiero tener una fanpage en Facebook porque mi competencia por ahí o mi otra competencia por allá también tienen fanpage en Facebook, yo quiero tener una cuenta en Twitter porque ellos también tienen, obvio, tengo que estar en Instagram, todo el mundo usa Instagram, no funciona así, lo que tenemos que determinar es cuál es la plataforma que utiliza nuestra audiencia y a partir de ello fijar un objetivo, consejo de amigo, o como bien dicen a veces consejo de pata, estos objetivos tienen que ser medibles, y a qué nos referimos con objetivos medibles, que estos puedan ser cuantificables, nosotros no podemos decir quiero vender más, nosotros no podemos decir quiero tener más clientes, quiero conseguir más likes, no, no funciona de esa manera, hay que ponernos un indicador, un indicador que nos permita saber si realmente logramos o no cumplir los objetivos planteados, quieres vender más, genial, pero si nos ponemos a pensar, todos nosotros queremos vender más, todos nosotros en nuestras empresas queremos generar un mayor volumen de ingresos por ventas, entonces ese no es el objetivo, el objetivo es cuánto más, mire usted, cuánto más queremos vender, entonces tú mismo, tú misma te pones una métrica, una métrica en la cual, qué es lo que vamos a hacer, quieres vender más, muy bien, cuánto más quieres vender, ok, quiero vender un 2% más todos los meses, entonces ahí, pum, ¿no es cierto? esa es tu estadística, ese es tu indicador de logro o de éxito, quiero, quiero tener más clientes, muy bien, pero, ¿cuántos clientes más quieres tener? Ah, bueno, a mí me gustaría tener por lo menos, por lo menos, todos los meses, 10 clientes nuevos, lo máximo, genial, se dan cuenta, entonces, de esa manera, estamos estableciendo a dónde es que queremos llegar, y por último, si vas a participar en más de una red social, debemos de tener una distribución equitativa, ¿a qué nos referimos con una distribución equitativa? De que la misma cantidad de contenidos que trabajas el lunes, tiene que ser la del martes, la del miércoles, la del jueves, y así en toda la semana, y de igual modo, en todas las plataformas sociales donde tengas contenido. A veces me preguntan, Rafael, ¿y qué tanto recomiendas este tipo de autopublicaciones que, por ejemplo, si yo posteo algo en Facebook automáticamente sale en Twitter? Es importante ahí determinar si es que eso te funciona. Recuerda, en Twitter solamente aceptamos 280 caracteres, y no sé si, por ejemplo, lo que tú quieras transmitir o lo que tú quieras expresar en Facebook sea en la misma cantidad de caracteres que en la otra red social. o por ejemplo, tú en Facebook de repente programas una publicación y le agregas un link y tú poles de que cada vez que publiques en tu fanpage en Facebook también automáticamente se publique en Instagram. Pero, ¿qué pasa con Instagram? Los links que yo coloque en una publicación en Instagram no se ven. O sea, yo puedo cliquear, yo puedo hacer tap, pero no me va a mandar en ningún lado. Entonces, no exactamente va a funcionar ese modelo de replicar contenidos, salvo que sea una fotografía y esté acompañada solamente de un texto pequeño. Ahí sí, pero por ejemplo, para una campaña de generación de enlaces o links no es lo adecuado. A ver, es así, amigos míos, que contamos con estas cuatro decisiones, con estas cuatro herramientas. Punto número uno, el contenido relevante. Punto número dos, en el momento adecuado. Número tres, objetivos medibles y número cuatro, la distribución equitativa. El consumidor. El consumidor que eres tú. El consumidor que soy yo. ¿Cuánto hemos cambiado? En verdad, analicemos qué tanto nosotros hemos cambiado, ¿verdad? Y una de las principales cosas que debemos de tener en cuenta es de que cada vez nosotros pasamos más tiempo conectados. Hasta hace más o menos una media hora antes de empezar con esta conferencia, estaba en mi misma computadora, esperando que sea a las siete de la noche, pero estaba viendo una película en Netflix. Y mientras veía una película en Netflix, estaba conversando por celular con mi esposa, que está en otra habitación. Entonces, cada vez nosotros tenemos un rol protagónico más frecuente, más constante en redes sociales. Yo veía cómo mis amigos comentaban o compartían el evento. Y es que ahora, gracias a toda esta revolución que se ha dado, pasamos más tiempo en internet. Nos preocupa incluso contar con un mayor ancho de banda. Nos preocupa cuando no alcanzamos conexión a Wi-Fi y se me ocurre, ¿qué pasó? ¿dónde está la conexión? Es algo, vamos a decirlo así, normal. ¿Verdad? Entonces, nos conectamos ya no solamente desde una computadora como esta. Nos conectamos desde una tablet, nos conectamos desde un celular, vemos películas vía streaming. Cada vez pasamos más tiempo en internet y tal como comentamos al principio, ¿y en quién confía? ¿en quién confía el mercado? En otras personas que hayan tenido el contacto, en otras personas que hayan tenido la experiencia de compra o la experiencia de uso con un determinado producto o servicio. Recuerden, eso no significa de que ya no vamos a hacer publicidad, eso significa de que debemos de trabajar en fidelizar, en fidelizar a nuestros clientes porque ellos a partir de ahora se van a convertir en el eco de nuestras marcas, se van a convertir en el eco de nuestros productos o servicios. Es por eso de que para poder lograrlo hemos considerado cuatro componentes que formarán parte de una estrategia digital. Una actividad de atracción, una actividad de interacción, una actividad de conversión y finalmente una actividad de análisis. Pongámonos a pensar, pongámonos a analizar. Cuando nosotros decimos una actividad de atracción, ¿qué es lo que busco? ser llamativo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de contenidos voy a hacer? ¿Qué tipo de contenidos voy a crear para que una persona se sienta atraído, se sienta motivado en reproducir el video, cliquear la foto, ingresar a un determinado URL y luego ¿cuál es el paso siguiente? Conversar con esa persona. ¿Conversar a partir de qué? De una experiencia de uso de un producto o servicio. Conversar se me ocurre a través de alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna recomendación y eso, esta interacción es el punto de partida para el tercer escenario. Esta interacción es el punto de partida para la conversión. ¿Qué entendemos por conversión? Es algo muy sencillo, ¿no? Algo que estaba en una forma pasa a otra. Hay un cambio, hay una transformación, así como cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Cómo nos hemos amoldado, ¿no? Cómo nos hemos adaptado de la misma manera. En marketing digital, ¿qué es lo que vamos a contemplar? De que la conversión obedece a tres momentos, a tres pasos. En primer lugar, el internauta, tú, yo, para fines didácticos lo vamos a llamar prospecto. ¿Qué es un prospecto? Es una persona, ¿no? Es una persona que acaba de llegar a tu página web, que acaba de llegar a tu tienda virtual, que acaba de llegar a tu red social, pero comercialmente hablando, no sabemos si sí o si no calza como parte de un perfil. ¿Para qué? Para que se convierta en cliente. Todavía no lo sabemos. Llegó a nuestra página. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Sin embargo, este prospecto nos manda un mensaje. Miren, nos manda un mensaje y ¿qué es lo que nos dice? Me gustaría recibir más información, se me ocurre, de las formas de pago. Me gustaría recibir más información de la forma y el tiempo de entrega. Entonces, ese prospecto, ¿qué es lo que sucede? Está interesado, está interesado en mis productos o servicios. Entonces, cuando este prospecto establece una comunicación con nosotros, ¿en qué se convertirá? Se convertirá en un contacto. Y bueno, si este contacto compra, ¿en qué se va a convertir? Se convertirá, obviamente, en cliente. Y esos son los tres momentos de una conversión. cuando hablamos del análisis, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los días, las horas, las palabras clave que han utilizado las personas al momento de comprar? Vamos a ampliar un poquito más este espectro para poder entender cada una de ellas. ¿Qué herramientas dentro de tu transformación digital vas a utilizar para este primer tramo que lo hemos denominado atracción? Dependiendo, ojo, dependiendo del mercado objetivo, puedes utilizar estos canales de comunicación. Puede ser el caso de un email marketing en el cual enviamos contenido, enviamos publicidad por correos electrónicos. Cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con gente joven, por ejemplo, joven, entiéndase entre 18 a 21 años más o menos, yo les digo, ¿y ustedes jóvenes con qué frecuencia revisan su correo electrónico? Uy, profesor Trucillos, yo ni me acuerdo, ni me acuerdo de la clave de mi correo electrónico, me dicen. Y yo, caramba, así le digo, ¿y cómo conversas con tus profesores? ¿cómo envías tus trabajos? No, este, por WhatsApp. Cambia el contexto, cambia el escenario. En mi caso, por ejemplo, por temas de trabajo, yo todos los días utilizo el correo electrónico. Entonces, a mí sí me funciona recibir anuncios o recibir información por medio de estos correos. en el caso de las redes sociales, en el caso de las redes sociales, ¿qué es lo que contemplamos? ¿Con qué frecuencia publicamos contenido? Y lo más importante, ¿qué contenido es el que vamos a publicar? De la misma manera, como en este caso estamos hablando de Facebook, lo mismo podemos hacer con Instagram, lo mismo podemos hacer con Twitter. las historias de ContaWebs, por ejemplo. Yo que sigo a ContaWebs en Instagram y yo veía las historias y decía ¡qué chévere! Y le mandaba ahí un pino, un corazoncito. Entonces, es en función al mercado que tú vas a determinar cuáles serán los mecanismos, cuáles serán los medios que vas a utilizar para atraer personas, para atraer nuevo público. ¿Y la interacción? Y la interacción no es más que otra cosa que la conversación. La conversación que va a tener el proveedor, que es el ofertante o vendedor, con su cliente o en todo caso con su posible cliente. Algo que a mí siempre, siempre me gusta compartir es este caso de éxito, el caso de DEMBOS. DEMBOS con su modelo de gestión de redes sociales ha dado la vuelta al mundo. No hay marquetero que no hable del desarrollo de estrategias digitales que ha tenido DEMBOS en los últimos años. Y es porque, ¿qué es lo que pasa? DEMBOS encontró una manera muy bonita, muy interesante de generar más audiencia, de generar más participación. Seamos sinceros, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene un restaurante y alguien le pregunta, ¿hacen delivery a Narnia? ¿O hacen delivery al planeta Kripton? Se me ocurre, ¿no? Porque Aslan tiene hambre y no come Burger King, se me ocurre. Entonces, si alguien hiciera ese tipo de comentarios, si alguien hiciera ese tipo de publicaciones en tu fanpage, de repente ni siquiera le tomarías en cuenta. De repente lo pasarías por alto, ¿verdad? Pero eso es justo lo que BEMBOS evitó, pasarlo por alto. ¿Y qué es lo que hizo? Pues le respondió a Luis, ¿no? Luis, desgraciadamente en este momento solo hacemos entregas en el mundo real. De ser posible, podrías hacer un pedido a tu casa y llevárselas tú. Aquí te dejamos la zona de reparto y ¡pum! ¡Suácate! como se dice. ¿Qué le coloco? El link de mi página web donde puede ver las zonas de reparto. Tú dirás, ah, bueno, es un link más. No, es una oportunidad más de generar tráfico, tráfico a mi sitio en internet y recordemos algo esencial, a más tráfico, mayores posibilidades de ocupar los primeros lugares en los motores de búsqueda. O, por ejemplo, el segundo caso, ¿no? Señores de BEMBOS, dice esta señorita Zoom Chávez, dice, señores de BEMBOS, ¿cuántos gatos necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Y otra vez, ¿no? Yo los invito a pensar, ¿y qué pasaría si alguien me pregunta cuántos gatos necesito para hacer una hamburguesa? Y lo más probable es de que nos quedemos callados. ¿Pero qué es lo que hizo BEMBOS? Aprovechó, aprovechó las circunstancias para generar nuevo contenido, contenido que como pueden ver en la diapositiva, consiguió, al menos en este momento cuando se hizo la captura de pantalla, 162 me gusta. Señores de BEMBOS, ¿cuántos gatos se necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Libra, perdón. Y BEMBOS le responde, sería inútil intentarlo Zoom. Nos tomaría años entrenar a un solo gato para que pueda freír una hamburguesa. Mucho mejor es trabajar con humanos. Le sacamos partido, ¿no? Le sacamos el máximo provecho a la generación de contenidos. De eso se trata. Pero también hay algo que debemos de contemplar. ¿Y qué hacemos con los comentarios negativos? ¿Verdad? No podemos negar de que los comentarios negativos van a estar ahí. No podemos negar de que los comentarios negativos formarán parte de todo ese timeline de publicaciones. Uno de los principales errores que cometen las empresas al momento de generar contenido y este no recibe una reacción favorable por parte de las personas es borrarlo. ¡Wow! ¡Wow! Borrarlo. Amigos míos, no. de ninguna manera. Los comentarios negativos están por algo ahí. Y hay dos tipos de comentarios negativos. Los comentarios negativos, vamos a decirlos así, reales, que son el resultado de la insatisfacción, de la incomodidad o de algún problema que alguno de nuestros clientes haya tenido. Y por otro lado, los comentarios negativos que están ahí solamente para molestar, solamente para incomodar, lo que bien llamamos dentro de la esfera digital a los famosos trolls, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos comentarios negativos? Para empezar, recuerda de que esto no es personal. Hay un problema con la marca y hay que sacar cara por ella. Hay que saber enfrentar la situación. No lo tomes personal. No te pongas a discutir con las personas por redes sociales porque no sale tu nombre. Sale el nombre de la empresa. Así que, mucho cuidado con ello. Entonces, punto número uno. Una persona nos envía un comentario enfadado, molesto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Lo primero que vas a hacer es solicitar información. Pero, ojo, ojo, no le pidas la información de modo público porque si le pides la información de modo público, pues, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Te va a contestar de modo público. ¿Verdad? Y todo el mundo, o bueno, todo el mundo es relativo, ¿no? Todas las personas que lean la publicación de este señor o de esta señorita se enterarán cuál es el problema y eso nos puede generar complicaciones futuras porque de repente alguien por ahí dirá a mí también me pasó y con eso estamos manchando ya manchando la reputación de nuestra marca y no, no podemos permitir que eso suceda. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Estimado, se me ocurre, estimado Nel, estimado Nel, te hemos enviado un mensaje por interno y cuando estés por interno ahí pues el cliente no lo tomes a mal pero ahí el cliente va a desatar toda su furia, va a desatar toda su ira y te va a decir tal por cual mía lo que pasó, me dijo, me comentó, ya. Déjalo, déjalo, es un momento, no lo tomen a mal pero la persona se siente incómoda, ¿no? La persona se siente ofuscada, déjalo que descargue su ira porque tú sabes bien que no es contra ti, no es personal y luego con mucha calma, con mucha serenidad vas a hacer la pregunta del millón, entiendo señor, ¿no? Primero el factor de empatía, entiendo señor, comprendemos señorita, lamentamos caballero y ahora viene, ¿no? ¿Cómo te doy solución al problema? ¿Qué te gustaría que yo haga por ti? Entonces, en este momento el cliente dirá, bueno, que me devuelvan mi dinero, que me cambien el producto, que tengan más cuidado para la próxima, no lo sé. Sea cual fuere el caso, todo el problema, toda esta situación desfavorable o negativa, la solucionas pero por interno y mira, cuando la solución por interno se corrigió, otra vez vuelves al espacio público. Estimado señor Nel, me ocurre, de acuerdo a lo conversado se le devolverá el dinero. Estimado señor Aranda, de acuerdo a lo conversado, se me ocurre, estamos cambiando en este momento el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los externos? ¿Qué pasa con los terceros? Los terceros ven una situación problemática. ¡Uy! ¡Uy! aquí hubo un problema. ¡Uy! 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 Pero también ¿qué cosa es lo que ven? Que la empresa solucionó el inconveniente que tenía. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando una imagen de empresa seria. Estamos dando una imagen de una empresa responsable, preocupada por el grado o nivel de satisfacción de sus clientes. Pero, profesor Trucillos, me dicen, ¿no? ¿Y qué hacemos con los trolls? No te preocupes de los trolls. A ellos, déjalos solos, déjalos que publiquen, déjalos que se gasten, como se dice. De cuando en cuando, regalales un me encanta. Pero no, no pierdas el tiempo con ellos. ¿Sabes quién se va a encargar de los trolls? Tus clientes. De tus clientes, van a salir las respuestas apropiadas. Porque el troll te va a decir, el producto es feo, la marca es mala, el servicio es pésimo. ¿Y qué es lo que van a decir los clientes fidelizados? ¿Qué es lo que van a decir los clientes satisfechos? Qué raro, a mí no me ha pasado y voy todas las semanas. ¿Estás seguro? ¿Qué producto compraste? Porque a mí me va bien, yo soy cliente de esta compañía hace cinco años. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia de la interacción. Y ahora sí, justo lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Los tres escenarios, los tres niveles, los tres pasitos del prospecto. El primero es cuando la persona no sabe o no sabemos en todo caso si va o no va a ser nuestro cliente hasta que establezca una comunicación con nosotros. Hecha la comunicación, genial, se convirtió en un contacto y en realidad es ahí donde entra la gestión comercial, es ahí donde entra toda la garra, todo el empuje de tu equipo de ventas porque ahí tienes que convencerlo de que tu producto o servicio es el idóneo, es el mejor y si compra pues ya lo habíamos manifestado, si compra se convertirá en nuestro cliente. Ahí está la secuencia. ¿Qué cosa debemos de saber? Si bien hay tres niveles o tres pasos no todas las empresas siguen este orden. Hay empresas que solamente se quedan en contactos. Por lo general son empresas mucho más grandes que lo que buscan es reforzar el posicionamiento de la marca. En la actualidad con los presupuestos tan recortados que encontramos en las gerencias de marketing de los cuales soy testigo yo, ese tipo de conversiones casi siempre está orientada a seguir los tres momentos prospecto, contacto y cliente. Y finalmente el análisis análisis qué importante qué importante es el análisis porque no es solamente uy qué bueno me compró no yo quiero que me compre y a partir de eso quiero que las ventas sean constantes quiero que las ventas sean recurrentes se dan cuenta de esa manera voy a asegurar el ingreso entonces qué necesitamos saber qué es lo que necesitamos conocer en primer lugar de dónde vienen esas personas son de lima son de provincia y vamos a analizar ¿no es cierto? cuál es la cantidad o qué porcentaje de participación encontramos en cada uno de estos escenarios qué palabras clave miren qué palabras clave utilizaron estas personas para llegar a mi sitio web lo que comentamos al principio a qué hora se conectan qué importante para poder hacer las programaciones respectivas de contenidos el día y hora en que las personas pasen un mayor tiempo conectado ¿qué les gusta más? ¿foto o video? ¿los dos? ¿o memes? ¿o historias? ¿se han dado cuenta cuán bien funcionan las historias en la actualidad? ¿se han dado cuenta cómo se generan las interacciones y no es solamente ya voy a subir la historia y listo la historia está acompañada de una serie de componentes ¿no? las menciones por ejemplo o un hashtag y claro está la musiquita pues ¿no? todo eso lo hace más atractivo en realidad las historias cada vez vienen teniendo un impacto más grande las historias vienen teniendo un impacto mucho más fuerte más que las mismas publicaciones que las mismas publicaciones programadas y ojo todo no es color de rosa ¿verdad? no todo es maravilla porque nos podemos equivocar y podemos pensar que algún tipo de contenido puede ser atractivo puede ser agradable y si no es así identificar identificar errores y a partir de eso que no que no simplemente que no vuelvan a suceder eso es lo que vamos a hacer entonces con estos cinco elementos vamos a determinar nuestra analítica no necesitamos ser unos especialistas en Big Data para tomar decisiones basta con ver los insights de Facebook basta con ver las estadísticas de tráfico a nuestras páginas web y a partir de eso empezar empezar a tomar decisiones entonces ¿qué necesitamos para empezar? a ver vamos a vamos a mover acá un poquito la figurita para que se pueda ver ahí está para que se pueda ver la diapositiva completa ¿qué necesitamos para comenzar? en primer lugar requerimos requerimos amigos míos identificar las plataformas y cuál es el uso que le vamos a dar a cada una en el caso en el caso puntual de Facebook ya hemos dicho ¿no? la importancia de las publicaciones programadas en el caso de Twitter cuán relevante es el uso de los hashtags siempre siempre se recomienda utilizar hashtags en las publicaciones porque de esa manera ¿qué es lo que vamos a lograr? vamos a lograr colgarnos de otro tipo de publicaciones vamos a colgarnos de lo que sea en este momento tendencia vamos a colgarnos de lo que las personas están hablando el día de hoy por ejemplo hoy sábado 7 y 53 de la noche ¿se dan cuenta? eso es lo que vamos a hacer en el caso de LinkedIn es el impacto de la marca es otro tipo de perfil definitivamente mucho más profesional si tú tienes una sanguchería por ejemplo se me ocurre ¿no? y yo me imagino y no es mi intención provocarlo pero me imagino una hamburguesa una hamburguesa con un chorizo montado con sus papas al hilo con su mayonesa ketchup mostaza queso tocino pero esa foto pues funciona de maravilla en Instagram o funciona de maravilla en Facebook ¿no? o la foto de una persona a punto de darle un mordiscón al sándwich pero ¿realmente creen que ese tipo de contenidos va a funcionar en LinkedIn será ese el espacio adecuado? definitivamente no ¿no? definitivamente el 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 medio no es el idóneo en LinkedIn ¿qué es lo que vamos a publicar? se me ocurre ¿no? siete tendencias que todo líder o emprendedor debe tener en cuenta al momento de iniciar su negocio ese tipo de contenidos es el que llama ¿no? es ese tipo de contenidos que es atractivo dentro de esta red social entonces mucho cuidado con las plataformas que elegimos para la generación de nuestros contenidos hablemos de Facebook tenemos que trabajar en Facebook es importante en este sentido contemplar que hay tres tipos de participación en esta red social el perfil personal el que tú tienes el que yo tengo en el que subimos nuestras fotos nuestros viajes nuestras fiestas nuestra situación sentimental que se yo tenemos los grupos los grupos aficionados ¿no? marketing lovers se me ocurre marketing partners se me ocurre este emprendedores limeños se me ocurre cosas por el estilo y luego tenemos las fanpages y qué es lo que pasa con las fanpages es ahí donde nosotros tenemos que crear presencia de marca programar nuestros contenidos ¿para qué? para poder saber amigos míos quiénes interactúan con qué frecuencia lo hacen y de esa manera poder tomar decisiones los factores más importantes en Facebook son crear contenido que sea relevante el día y hora adecuada ¿se dan cuenta? es así que nosotros lograremos mejorar el impacto de nuestra marca en internet ¿qué más tenemos? no te olvides de crearle un usuario un usuario a tu fanpage ¿y cómo lo hacemos? ingresas a tu cuenta de Facebook a tu fanpage y donde dice información vas a encontrar el nombre de usuario ¿por qué es importante el nombre de usuario? porque si no vas a tener una extensión demasiado larga por ejemplo en el caso de ContaWebs es www.facebook.com slash ContaWebs Oficial yo tengo una fanpage también que es una página de seguidores y se llama el blog de Rafa www.facebook.com slash el blog de Rafa mi hija se ha dedicado a preparar galletitas brownies y ha creado también una fanpage es www.facebook.com slash Canelita HS así lo ha llamado son nombres cortos nombres fáciles de escribir nombres fáciles de recordar ¿para qué? para que de esa manera podamos reforzar el nivel de recordación de nuestra marca es así que cuando ya tenemos nuestra fanpage empezamos a hacer nuestras publicaciones ¿y cuál es el objetivo de nuestras publicaciones? generar tráfico mejorar mejorar la audiencia ¿a dónde queremos queremos este generarle tráfico? a una página web a un blog a una tienda virtual lo que tú tengas aprovechemos a un canal en YouTube se me ocurre y de esa manera empezaremos a aumentar el alcance de nuestras publicaciones en Twitter antes eran 140 ahora son 280 280 caracteres que nos permiten generar información pero ¿cuál es la característica de Twitter? que aquí la información que se comparte es en tiempo real hay una línea de tiempo así todos los días a toda hora entonces no todos los modelos comerciales van a adaptarse a esta plataforma o red social se dan cuenta cada mercado objetivo tiene una plataforma favorita ¿qué es lo que pasa con Twitter? es importante que no saturen que no saturen los contenidos en Twitter con muchos hashtags y lo recomendado para fines prácticos es no utilizar más de 5 quiero mostrarles con esta con esta imagen algo que a mí me sirvió mucho hace un poco más de un año año y medio aproximadamente ¿no? ustedes recordarán los Panamericanos los Juegos Panamericanos 2019 muy bonitos y que coincidió con fiestas patrias ¿no? entonces miren lo que hice yo hice una publicación hablando sobre un aplicativo que me permite compartir mis códigos para generar dinero ¿no? y mi papá mi papá hasta el día de hoy siempre me pregunta ¿y cómo haces para este generar rapid créditos? me dice ¿no? ah bueno comparto mi código en mis blogs de mis redes sociales igualito entonces ¿qué es lo que hice acá? aproveché la coyuntura porque era yo me acuerdo que era un viernes era un viernes por la noche y todos estábamos enganchados con esa majestuosa presentación que hicieron en los Juegos Panamericanos entonces puse así hashtag rapi y el blog de Raffo traen una súper promoción por hashtag otra vez fiestas patrias para que disfrutes de los hashtag otra vez Juegos Panamericanos y empecé así como tienen esta figurita de la pizza empecé a hacerlo con pizza con pollo a la brasa con hamburguesas y empecé uno tras otro tras otro tras otro ¿y qué es lo que sucede? que las personas que estaban siguiendo la tendencia de los Juegos Panamericanos o en todo caso de fiestas patrias veían exactamente mi publicación ¿y qué es lo que sucedía con esa publicación? se registraban en el aplicativo pedían compraban y yo obviamente ganaba ¿no? entonces cada uno identifica de qué manera ¿no es cierto? de qué manera vas a generar tus contenidos de qué manera vas a aprovechar hablando de lo que es tendencia para que beneficie a tu imagen a tu marca a tu producto a tu servicio a tu empresa este es uno de los tantos ejemplos amigos míos que las personas utilizan para aprovechar estos contenidos en redes sociales en LinkedIn cambia otra vez el escenario hablamos de la formación académica ¿no? de repente de manera de manera coloquial ¿no? con mis amigos está claro que no me van a decir señor Trucillos o Rafael Trucillos sino me dicen Rafa pero esa esa forma de comunicación no la vamos a utilizar en LinkedIn ¿no? y ahí en LinkedIn podríamos pues tus grados académicos ¿no? tu maestría en qué empresa trabajas tus especializaciones y todo lo demás ¿no? viene acompañado de la formación académica viene acompañado de la experiencia laboral y claro está de las respectivas recomendaciones ¿ok? y es así como LinkedIn tiene también su segmento ahora por estos días no quiero entrar mucho en el tema pero por ejemplo no es el caso espero que no lo hagan y si no pues solamente es una invitación a la reflexión yo veo mucho en Twitter yo veo mucho en Facebook memes caricaturas críticas por la actual situación ¿no? en la actual situación de las elecciones y como que a veces se ve un poco feo que amigos se estén peleando por un candidato ¿no? pero miren analicen la siguiente situación si se ve feo hacerlo con tus amigos por Facebook imagínate cuán terrible se ve hacerlo con tus proveedores o con tus clientes a través de LinkedIn cada cosa me permitan permítanme esta recomendación ¿no? pero cada cosa con lo suyo cada cosa en su espacio vamos a terminar por distorsionar el objetivo de esta red social que a muchos nos ha permitido conseguir nuevas oportunidades laborales que a muchos nos ha permitido contactar nuevos clientes o trabajar con nuevas empresas proveedoras pero esa es una de las tantas estrategias ¿qué otra estrategia tenemos? las estrategias amigos míos de los motores de búsqueda ¿qué tenemos ahí? ¿cuál es el motor de búsqueda que utilizamos con mayor frecuencia? y acá viene la pregunta ¿qué será? ¿qué será más importante? ¿será más importante ser el primero o ser el mejor? y cuántas veces yo he formulado esta pregunta ¿no? y a veces me dicen bueno es más importante ser el mejor y de cierta manera quiero que analicen lo siguiente Philip Kotler por ejemplo el padre del marketing ¿qué es lo que nos dice? en la medida que nosotros ofrezcamos un producto o un servicio con los más altos estándares de calidad en pocas palabras que sea el mejor gozaremos de la preferencia de nuestro mercado objetivo y eso está muy bien porque es así de que nuestros clientes ¿en qué se convierten? se convierten en los principales promotores se convierten en los principales generadores de contenido a raíz de nuestros productos o servicios y eso es verdad y no podemos negar que funciona y claro está funciona muy bien pero ¿saben qué? eso funciona muy bien solamente cuando hablamos de estrategias de marketing tradicional no cuando hablamos de estrategias de marketing digital cuando hablamos de estrategias de marketing digital es más importante ser el primero ¿cómo así el primero? el primero en los motores de búsqueda en pocas palabras ser el primero en Google de nada amigos míos de nada nos servirá de que nuestro producto sea súper súper bueno si es que se encuentra en el puesto 86 en Google ¿por qué? porque nadie lo va a ver ¿se dan cuenta? nadie lo va ¿quién pasa? a ver ¿quién pasa a la segunda tercera página cuando hace un criterio de búsqueda en Google? al menos al menos permítanme pero yo no yo no entonces hay que pensar en eso ¿qué es lo que vamos a hacer acá entonces? vamos a trabajar vamos a mover por aquí un ratito con dos tipos de estrategias el SEO y el SEM el SEO amigos míos es el posicionamiento natural es el posicionamiento orgánico el cual se logra por méritos propios contenido relevante links de entrada y de salida ¿no es cierto? mucho tráfico entonces eso hace que un sitio se posicione en el primer lugar en los motores de búsqueda y por otro lado ¿qué es lo que tenemos? el SEM que es el posicionamiento pagado es el posicionamiento también conocido como patrocinado en el cual tú utilizas el sistema de publicidad de Google denominado Google AdWords en el cual tú le pagas a Google por aparecer en los primeros lugares en los motores de búsqueda ello dependerá a tu presupuesto y a la frecuencia con la cual quieras que aparezcan tus anuncios es probable es probable que alguien me pregunte y profesor Trucidos ¿cuál es más importante? ¿cuál es más relevante? los dos son importantes porque si tú hoy creas una página web esta no se va a posicionar mañana en los motores de búsqueda eso no va a pasar por lo tanto necesitas el apoyo necesitas la ayuda de la publicidad pagada de la publicidad patrocinada en Google y cuando ciertos criterios de búsqueda ya estén posicionados pues cambias te das cuenta cambias ¿para qué? para seguir trabajando con otro con otro conjunto de palabras de palabras clave entonces ya sabemos cuando desarrollemos estrategias de marketing digital más importante es ser el primero debemos de generar visitas debemos de generar tráfico a nuestros sitios web y una de las principales formas por las cuales generaremos este tráfico es utilizando contenido que sea atractivo por eso lo denominamos contenido relevante esta herramienta que tienen ahí les va a servir para poder identificar cuáles son las palabras clave con las cuales podemos posicionarnos dentro de todo este contexto de posicionamiento web ¿cuál es el objetivo del SEO? ¿cuál es el objetivo de este posicionamiento natural? en el posicionamiento natural lo que buscamos es así rankearnos rankearnos es decir generar generar mucho tráfico generar muchas visitas y en el caso del posicionamiento pagado es decir en el caso del SEM ¿qué es lo que buscamos? buscamos leads ¿ok? buscamos prospectos por lo tanto ¿de qué nos podemos estar dando cuenta aquí? que cada una de estas herramientas tiene un propósito tiene un objetivo pero no todo es tan sencillo hay errores muy comunes que se dan cuando hablamos de una estrategia SEO vamos a explicarlos aquí miren amigos míos punto número uno duplicar contenido ¿y a qué nos referimos con duplicar contenido? estamos haciendo referencia a que sacamos es decir copiamos y pegamos contenidos de otra página web y yo la verdad no lo entiendo no entiendo para qué hacer eso con mi marca ¿no? para qué hacer eso con mi imagen de empresa no tiene ningún sentido y de repente a tu cliente lo puedes engañar de repente a mí me puedes engañar porque no nos sabemos de memoria todos los contenidos que hay en internet pero hay alguien que lo ve todo hay alguien que lo sabe todo Google y Google ¿qué es lo que va a pasar? se va a dar cuenta que estás copiando contenido se va a dar cuenta de que ese sitio es copia del contenido de otro sitio por lo tanto ¿qué es lo que va a pasar? te va a penalizar y yo no creo que tú quieras que te penalicen ¿no? no, no, no eso no va ¿qué significa penalizar? que nos hacen retroceder 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 muchas posiciones en los motores de búsqueda primer error segundo error contenido pobre si vas a hacer una publicación utilizando 100 o 120 palabras mejor no lo hagas porque eso no funciona así no publiques por publicar recuerda lo que comentamos hace un ratito contenido relevante contenido atractivo saben ¿no? que 100 palabras es un poco más de un párrafo de 4 o 5 líneas entonces eso no me dice mucho tómate el tiempo de redactar un artículo con por lo menos unas 400 o 500 palabras que sea contenido rico que sea contenido interesante para tu audiencia además cuando tú publicas contenido interesante ¿qué es lo que va a hacer tu audiencia? lo va a compartir así que estamos estamos genial con eso otro de los problemas que encontramos en las páginas web es una carga lenta de repente te compras tu cámara profesional y empiezas a tomarle fotos a tus productos y la subes en una resolución altísima y cada foto pesa 30 megas se me ocurre no pues no no hagas eso porque no todos cuentan con el mismo ancho de banda que tienes tú y por ende eso definitivamente te va a traer complicaciones eso te va a traer problemas y no te va a ayudar en el SEO ¿y cuál es el peso promedio? 1 1.2 megas de promedio en las fotografías es más que suficiente si quieres compartir un video no lo subas a tu página web súbelo a Facebook súbelo a YouTube súbelo a Dailymotion súbelo a Metacafé súbelo a Vimeo y lo insertas dentro de tu sitio de esa manera evitas que tu página sea tan pesada y por último tenemos la sobreoptimización ¿qué significa la sobreoptimización? significa que vamos a utilizar una y otra y otra y otra vez el mismo conjunto de palabras te voy a poner un ejemplo así súper sencillo nombre del blog recetas fáciles y rápidas de postres así se llama el blog ¿ok? publicación un post ¿ya? receta fácil y rápida de postres de Guanábana se inicia el post si lo que estás buscando son recetas fáciles y rápidas de postres de Guanábana has llegado correctamente al blog de recetas fáciles y rápidas de Guanábana toma nota de los ingredientes para preparar un rico postre de Guanábana los ingredientes para una receta fácil y rápida de postres de Guanábana son Guanábana ¿te imaginas? ¿te imaginas la palabra Guanábana y la palabra postres y la palabra recetas fáciles y rápidas por todos lados? eso no ayuda es más es más permítame comentarles algo nunca nunca ha funcionado así que yo no sé de dónde salió ese mito de colocar una y otra y otra vez las palabras de esa manera no funciona y como les acabo de comentar tampoco ha funcionado ¿ok? entonces ¿en qué se basa en qué se basa nuestra estrategia digital? a ver veamos amigos míos nuestra estrategia digital se va a basar en lo siguiente punto número uno nuestra estrategia de social media toda la actividad que vamos a desarrollar en internet puntualmente en redes sociales punto número dos el posicionamiento en los motores de búsqueda hay muchos motores de búsqueda tienes Yandex tienes este Bing tienes Ask y claro está tienes Google ¿en cuál vas a trabajar? en el en el motor de búsqueda que tu mercado objetivo utilice con mayor frecuencia es más creo que eso no requiere mayor explicación tú y yo utilizamos con más frecuencia el motor de búsqueda de Google así que es es ahí donde tenemos que empezar a a trabajar punto número tres mobile marketing ¿por qué? porque las personas ahora ¿qué sucede? pasan más tiempo conectadas a este tipo de dispositivos las personas cada vez buscan más estar conectados pero ya no en una computadora como esta buscan estar conectados a través de sus tablets o a través de sus celulares entonces tus diseños tu sitio web tienen que también obedecer a un diseño responsive que sea amoldable que sea adaptable a cada uno de los dispositivos que tenemos y finalmente la publicidad o los ads con los cuales también puedes trabajar mediante el sistema de publicidad de Google que es Google AdWords con la diferencia de que no solamente estás trabajando ojo con palabras clave sino que también estás trabajando con anuncios o publicidad display son esos banners ¿ok? son esos banners que lo que generan ¿qué cosa es? anuncios pero no cualquier tipo de anuncios son anuncios enfocados como resultado de la experiencia de navegación que una persona haya tenido si tú estás en tu computadora en este momento o estás en tu celular y buscas en tu celular se me ocurre viajes a Sao Paulo hoteles en Sao Paulo estás en Tribago hoteles.com qué sé yo y luego entras a tu computadora mira entra a tu computadora ¿y qué es lo que va a pasar? te vas a llenar de anuncios puntualmente de viajes a Brasil ahí te aparecerá TACA te aparecerá LATAM te aparecerá Tribago Despegado y toda la oferta de boletos de boletos aéreos hace poco estaba buscando comprar una cadena para mi bicicleta y lo buscaba en mi celular y cuando entraba a Facebook todo mi Facebook bueno todo sería exagerar pero la mayoría de anuncios de Facebook eran o de Sodimac de Coolbox o de Promart ¿ok? y en los tres ¿qué me ofrecían? cadenas para bicicleta entonces esa es una clara muestra de cómo funciona la publicidad display ¿como resultado de qué? de la forma cómo interactúan las personas por medio de estas de estas plataformas ¿ok? y es así amigos míos que llegamos llegamos al momento final es así que llegamos amigos míos al término de esta de esta presentación espero espero realmente que haya logrado cubrir sus expectativas espero realmente que los contenidos les hayan sido muy valiosos y recuerden esta este consejo esta recomendación sigan la página de ContaWebs ¿sí? pero las estrategias digitales ya no son una alternativa ya no son una opción que tú puedes elegir o descartar las herramientas digitales se van a quedar durante mucho tiempo por lo tanto trabajemos enfocados en posicionarnos en nuestros motores de búsqueda en buscar nuevas interacciones a través de redes sociales y de esta manera nos diferenciaremos de nuestra competencia yo soy Rafael Trucillos y ha sido un honor ha sido un gustazo realmente compartir con con ustedes a los que están conectados por ahí que veo a a Percy veo a a Perla lo veo a a Nilton lo veo a a Nel Aranda a cuántas personas más veo por ahí a a Jonathan muy bien amigos míos me olvidaba de algo muy importante si necesitan este material porque seguro que les va a ser de mucha utilidad no olviden registrarse en la página de ContaWeb o en todo caso también dejar sus datos aquí eso eso será muy muy importante para que puedan tener acceso a la información utilizada en esta en esta presentación reitero el agradecimiento a ContaWeb justo estoy leyendo acá los los comentarios que están en la en la página de Facebook excelente excelente linda muchas muchas gracias muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención y será en una futura próxima oportunidad que nos podamos juntar si muchas gracias por su tiempo y nos vemos muchas gracias 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 gracias